Familiares de víctimas de accidentes de tránsito se manifestaron hoy frente a Tribunales 1 sobre calle Caseros reclamando que se agilicen las causas y se endurezcan las penas para los responsables de estas tragedias. Nos reunimos reiteradas veces porque esto viene de mucho tiempo que nos juntamos los familiares de víctimas de tránsito buscando justicia que brille por su ausencia, entonces son cientos y cientos de casos que están aquí no estamos mucho pero son muchísimos los casos, ustedes lo saben, de víctimas que quedan truncas la justicia no actúa, todo es lento, todo con trabas, bueno y aquí estamos en la lucha pidiendo que no se dé el aprovecho en los casos porque es como la justicia cómplice de los crímenes que se cometen, no pueden mandar por una vida pintar una pared. Brian había salido a bailar y volvía de regreso y fue una ruta eso, ellos se quedan en el medio de la calle y esperando que pasara un camión y bueno, vino este hombre y lo mató, era mi hijo con un sobrino. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 19. ¿Qué pasó con la justicia? No, no, qué sé yo, esto bueno, recién ahora el 10 va a ser un año y no, todo lento, todo lento, todo queda ahí, qué sé yo. ¿Ya han ingresado algunos padres aquí a tribunales? Adentro están tres, cuatro padres que fueron a hablar, a exponer e incluso hemos firmado una nota, un petitorio para que el gobernador nos reciba a ver si él puede agilizar la parte de la justicia. Bueno, le llevaremos a él a ver si nos concede una audiencia para ver si esto coche, ¿no? Se agiliza.